Juan Camilo, tengo dudas de vender online. ¿Será que me lanzo a este camino? Aunque no sé por dónde iniciar, pues es muy evidente que sí debería hacerlo. Si esta es tu situación, este es el video que estabas esperando. Así que sin más, comencemos. Hola, ¿qué tal? Mi querido rugidor y rugidora, te doy una cordial bienvenida al único canal donde te formamos desde ceros como mentor, experto o coach y te ayudamos a crecer tu negocio en línea. Señores, por internet, hoy te quiero compartir tres aspectos de por qué sí o sí deberías estar ya vendiendo de manera online o por lo menos, realmente, no sólo considerándolo como lo estás en este momento, sino dando ese salto. Número uno, es tendencia. ¿Qué quiere decir? Que las personas cada vez más nos estamos acostumbrando a consumir por internet. Bien sea información, como lo estás haciendo en este momento, bien sean productos físicos, como puede ser vender tus libros como mentor, experto o coach. O vender tus cursos digitales, tus webinars, tus entrenamientos, entre otras. Las personas cada vez más se acostumbran, cada vez más lo ponen como una de sus principales opciones. Entonces, si vas en contra de la tendencia, es como quien trata de nadar en contra de la corriente y cada vez la corriente se hace más fuerte. Así que, es el momento de iniciar. No pienses que es demasiado tarde o demasiado lejos. Si estás en ese punto, lo primero que te recomiendo es suscríbete al canal, porque precisamente de eso vas a aprender un montón aquí en el canal de los rugidores. Ahora, la razón número dos, y yo sé que de pronto te da miedo aún, es... ¿Será que la gente sí paga por internet? ¿Será que en un contexto como el nuestro, en mi caso Colombia, México, en el país en el que tú estás, ¿será que nosotros los latinos ya usamos internet? Pues, señores, estudios han encontrado que viene en un proceso aceleradísimo la curva de pagos con tarjeta de crédito, tarjetas débito, incluso otras plataformas de este estilo aquí en nuestros países. Así que, cada vez son más seguras las plataformas, cada vez los clientes pierden ese miedo pendejo que tenemos aún nosotros los latinos, que definitivamente, si esta conversación la estuviéramos teniendo con un gringo, diría, jejeje, ¿miedo a pagar por internet? Obviamente que no, ellos ya van años atrás. ¿Por qué todavía nos preocupamos tanto, señores? Tranquilos. Si tú compras en sitios confiables, en sitios reconocidos, créeme que nada va a pasar. Y si algo va a pasar, tu banco te va a ayudar. Así que no te preocupes, no va a pasar nada del otro mundo. Y la clave número 3 y la razón número 3 de por qué deberías pasar de estar considerando esta situación a dar ese salto es que vas a poder impactar muchas más vidas. Vas a poder beneficiar a muchas más personas, a muchos más clientes con tus servicios. Si son cursos en línea, vas a poder llegarle a muchas más personas. Si son libros, vas a poder distribuir mucho más fácil. Hoy me llegó un libro. Este libro, por ejemplo, lo compré por internet desde Estados Unidos, desde Amazon. Señores, eso ya se puede. Si te gustaría tener un tutorial de cómo comprar libros por Amazon para Colombia o nuestros países, déjamelo saber y con gusto lo haré. Entonces vas a poder llegarle a muchas más personas. Vas a poder impactar muchas más vidas desde casa o desde tu oficina, pero a través de internet. Estas son las tres razones de por qué deberías ya mismo pasar a crear tu negocio en internet, empezar a vender en línea. Y si tienes alguna pregunta adicional, déjamela saber en los comentarios. Con muchísimo gusto te la responderé. Mi nombre es Juan Camilo Lobera y recuerda que es tu momento de rugir. RRRAP!